Poema que uno quiere y que no viene. Poema es el cantar de un paparito que vive fuera de su nido con la esperanza de volver. Poema es soledad enalborada un ebrio triste en la palzada queriendo la luna alcanzar. Poema es la soledad enalborada un trovador en serenata queriendo la luna enamorar. Poema es la tristeza es alegría Poema es el nacer de un nuevo día es dolor cruel de una pasión Poema es un poeta apasionado es escribir desesperado lo que está aquí en el corazón. Poema es el cantar de un paparito que vive fuera de su nido con la esperanza de volver. Poema es el nacer Poema es soledad enalborada un ebrio triste en la palza queriendo la luna alcanzar. Poema es el nacer en la palza que es el nacer que es el nacer que es el nacer